Muy buenas a todos, soy Zipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a Chile Existe, de doblado. Sé que este vídeo es una coña a la información esa que salió de un grupo terratanista, terratanista, terraplanista español, que decían que Chile no existía porque la gente miraba la cámara, porque parecían actores, o sea, sí, porque miraban la cámara eran actores. Porque el edificio parecía cartón piedra y que tenía la teoría de que Chile no existía y que era un montaje. Así que tengo curiosidad para ver cómo se mofa doblado de esto. Así que, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Oigan, ¿cacharon ese tuit que dice que Chile no existe y que solo somos actores? Bueno, la mejor prueba de que Chile sí existe es el vino. Es lo más famoso que Chile le ha dado al mundo. ¿El vino? ¡Viva el vino! No sé, yo creo que lo más famoso que Chile le ha dado al mundo es Don Francisco. Estoy loca, lo más famoso que ha dado Chile es con Dorito. ¿En el mundo? Sí. ¿Y Neruda? ¿Ese viejo afunao más que con Dorito? ¡Es el vino! ¡O el pisco! ¡Te coloreaste! ¡El sábado gigante! ¡O los terremotos! ¡Basta! ¡Con golpes no lo resolveremos! Hay una sola forma de saberlo. Estamos aquí para comprobar que Chile existe diciendo lo más famoso que Chile ha dado al mundo. Ah, pero eso es fácil. Es el cobre. No, es la luna. Es de un chile, ¿no? Sí. Ah, la dura. Y el grito, chichi chilelele. Llega a todo el mundo. ¿Igual que los flighters? ¿Y la piscina más grande del mundo? ¿O los moais de Isla de Pascua? No, pero no los relacionan con Chile. A Cecilia Boluco, sí. Pero si es por nombrar personas, es más famoso. Eso es verdad, ¿eh? O sea, yo los moais de la Isla de Pascua no sabía que eran de Chile. O sea, no sabía que estaban en Chile la Isla de Pascua. Así que ese aporte es verdad, ¿eh? No los relacionan con Chile. O sea, es una información que descubrir al indagar un poquito sobre Chile, ¿eh? Oso Pedro Pascal de Mandalorian. Sí, pero nunca muestran la cara. Sí, hola, soy Gelman. Es famoso, pero no más famoso que el chino Líos. O que Arturo Vidal. No, y tu Mariah de Slayer. O el guatón de Lost. Oye, ¿y el festival de Viña del Mar? No, no es tan conocido como nos hacen creer. Yo tampoco conocía el festival de Viña del Mar antes de meterme en todo esto. A ver, yo voy haciendo aquí unos apuntes para que sepáis un poco los chilenos cómo se ve, cómo se vive eso fuera de Chile en España. Por una persona que hasta que se metió en todo este mundillo de las reacciones y al descubrir cositas de Chile, pues me fui enamorando más y más y me fui metiendo más y más en el mundo chileno. Y a conocer más detalles sobre la cultura de Chile que a día de hoy, la verdad que considero que conozco bastante. No soy un experto sobre Chile tampoco, pero sí que conozco bastantes cositas de la cultura chilena. Y puedo hablar con cierta propiedad sobre Chile cuando hablo con mis colegas y tal. Sí que puedo decir X cosillas. Pero sí que es cierto que el festival de Viña, yo cuando había escuchado hablar de algún festival de Viña, conozco el festival del Viña, que es del Viña Rock. Un festival que se hace también aquí en España, el Viña Rock, el Viña. Así como Datito. ¿Quieren saber qué es lo más famoso que Chile le ha dado al mundo, verdad? Pues yo la sé, son los 33. Los mineros. El accidente lo dio todo el mundo. Igual que el papel, estamos bien en el refugio. Los 33. No, pero eso fue solo un momento, ya pocos se acuerdan. Entonces hay de alguien que puede decirnos. Así que... Mi compañero conductor es experto en chilito y les dirá qué es lo más famoso que Chile ha dado al mundo. Ok, habla. Ustedes están mal. Voy a intentar hacer una predicción. Lo más famoso que ha dado Chile al mundo es la tula. La palabra tula. Oye, la palabra tula yo la conocía mucho antes y todo el mundo utiliza ya tula, ¿eh? Buena tula, bro. Utiliza mucho en el mundo de internet. La palabra tula, weón, la weá, también había escuchado yo. Pero se prendió la weá. Se prendió la weá. Utiliza un streamer llamado Necro. Así que, oye, ¿puede ser la palabra tula lo más famoso que ha dado Chile? Estoy aquí haciendo una... Un intento de predicción. Vamos a ver qué es. O sea, tengo mucha curiosidad, ¿eh? Solo buscan personas o cosas. Pero hay una acción que nació en Chile hace más de 100 años. Que hace todo el mundo y nunca pasará de moda. Incluso lleva el nombre del país. ¿La chilena? Es la más linda jugada de fútbol. ¡Oh! ¡Verdad! Cuerpo en el aire, espalda hacia el suelo y tijera con las piernas. ¡Oh! Lo más famoso que Chile ha dado al mundo es la chilena. La chilena es de Chile. ¡Oh! ¡Verdad! A Cristiano le salen buenas. ¡Verdad! Es verdad. ¿Viste? Chile existe. Cristiano, ¿sabías que la chilena es de Chile? ¿Qué? ¿Me vais a decir que el movimiento de pegarle de espaldas nació en Chile? Ah, sí. Si los chilenos... Junto a Cabify la están reivindicando. No tenía ideas. ¿Me entiendes? Lo único que conocía de Chile es Doblao. Lo único que conocía de Chile es Doblao. ¡Ja, ja, ja, ja! No tenía ideas. ¿Me entiendes? Lo único que conocía de Chile es Doblao. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta. O sea, me encanta Doblao cuando se pone a imitar acentos. O sea, le sale genial, ¿eh? Le sale muy gracioso. No sé si le sale lo más parecido al acento en cuestión. ¿A cómo es? Porque es verdad que el portugués es un poquito así. Pero no sé yo si están así porque no, la verdad, no escucho hablar a Cristiano mucho. Soy el mejor jugador de todo el mundo. El más rico y el más guapo, o sea, decía. Pero no. ¿El movimiento de pegarle de espaldas nació en Chile? Ah, sí. Si los chilenos... Junto a Cabify la están reivindicando. No tenía ideas. ¿Me entiendes? Lo único es que conocía de Chile es Doblao. Me encanta. O sea, cuando Doblao hace imitaciones de acento, le sale súper graciosas y súper buenas. La verdad. Y bueno, gente, la verdad es que ha sido un vídeo muy interesante. Y tengo que decir que sí, es verdad. O sea, yo conocía a la chilena desde pequeño. Y yo creo que la chilena es de las cosas más famosas que se pueden traer sobre Chile. Y no es broma, ¿eh? Porque la chilena... Yo creo que es una jugada muy llamativa de fútbol. Que todo el mundo, oh, he hecho una chilena, he hecho una chilena. O de pequeño una vez quise hacer una chilena en un campo de fútbol de hierba. No salió bien. O sea, me caí. Y me caí. No salió muy bien. No intenté hacer una segunda en mi vida, ¿eh? Pero sí, la chilena yo creo que es una jugada muy llamativa en el mundo de fútbol. Muy famosa. Y pues sí, yo creo que sí, que es exactamente la cosa más famosa de Chile. Yo pensaba a lo mejor en los últimos tiempos la tula. Porque todo el mundo dice, buena tula, bro, la tula. No sé qué, la tula, la tula. Vaya tula tienes, cosas así. Sí que es verdad que se dice mucho a día de hoy. Pero sí, o sea, coincido totalmente que lo más famoso que ha dado Chile es la chilena. O sea, es verdad. Una jugada además muy espectacular, como digo. Y que a mí de pequeño me impresionaba mucho. Yo creo que ha impresionado mucho a muchos niños que hemos visto fútbol. Yo creo que siempre cuando intentaban hacer una chilena, cuando metían un gorde chilena, yo creo que todos como, hostia, que ha hecho una chilena, qué guapo, qué guapo, ¿sabes? Y sí, 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 oye. Y bueno, con respecto a doblado, me parece un vídeo genial. Como siempre, lo que hace doblado, o sea, doblado es espectacular. El doblado es buenísimo. Cuando hace imitaciones de acento, ya he dicho que me parece espectacularmente bueno. Así que... Un aplauso como siempre ha doblado. Sois geniales. Sois unos máquinas, de verdad. O sea, los mejores. Y bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale a me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal. Activaros la campanita. Para no perderos ni un solo vídeo. Y seguidnos en nuestras redes sociales. Reacciones con Zipo el Instagram del canal. Os lo digo rapeando, bro. Y Gematebar. El Instagram de Gemma. La cosa más hermosa. De toda la esfera. Toma, eh. Ahora, eso era poesía, pero poesía pura. Y bueno, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dale. Hasta la próxima. Chus. Y ahora me parezco cada vez más a Ben Brereton. ¿Eh? Soy Ben Brereton.